¿Y desde el principio hacía más flamencas que clásicas o era por eso? Sí, sí, no, no, siempre. Clásicas la verdad es que no las he hecho denunciadas. ¿Por? Porque yo mismo no las he promocionado. Me gusta hacer más la flamenca, la blanca. ¿Pero porque le gusta más la música o porque le sale mejor o porque así en la vida ya se ha salido? No, pues yo no lo sé por qué, quizás porque la madre era más fácil. Y es el palo santo no duro, ¿no? Pero... No, a ver, es una cosa como decir, esto no lo hago porque no me gusta. Lo hago por eso, porque empecé a hacer guitarra flamenca. Y esa fue el sitio también donde era, ¿no? Porque esto es más flamenco que clásico, entonces pues le pedían... Pedían más flamenca, claro, también. Aquí, tiene paleta ya, para flamenca, que clásica.